Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un día más a Dredge. Vamos a continuar, me voy de cabeza y sin gastar demasiado tiempo a la isla donde está la investigadora porque quiero, o sea, quiero investigar esta parte de aquí de la cuenca estelar donde está esa especie de monstruo marino y si os fijáis aquí tenemos un punto, debe de ser otro de los centros de investigación, quiero volver a investigar este y quiero investigar este porque al parecer ella había diseñado una manera para poder hacer que la criatura no nos atacase pero esa especie de radio que creó, que emite unos sonidos que la calman, se le quedó en los laboratorios entonces nuestro objetivo hoy es encontrar eso de lo que estamos hablando y ver cómo podemos aplicarlo o sea, ver cómo podemos completar esa misión, por así decirlo, ¿vale? entonces nada, me voy a ir directo, además quiero entrar por aquí y bordearlo directamente no son ni las 8 de la mañana, vamos rápido como el viento, perdido no quiero gastar tiempo, o sea, no voy a pararme en otra cosa tengo que hacer algunas mejoras, si es verdad, pero bueno, no pasa nada vale, lo dicho, vamos a revisar lo primero esto, no es el que nos quede aún mirad, el laboratorio el laboratorio está en ruinas con el equipo y los papeles de investigación tirados por todas partes ¿dónde quieres mirar? vamos a ver, abrir los armarios no queda nada en los armarios, vale inspeccionar el equipo después de buscar un poco encuentras unas piezas de un prototipo me lo voy a llevar ya tal cual almacenas las piezas del prototipo a bordo ¿dónde quieres mirar? en el suelo todo lo que queda es papel, vale, pues nada, nos vamos nos vamos de aquí del tirón, ¿vale? hoy iremos a su casa con lo cual, si por ejemplo puedo pillar de aquí ¿esto qué es? sombras en las profundidades, quiero ver lo que es esto ¿qué es esto? hola, ¿veis? para investigaciones, maravilloso ¿qué pasa? que si nos metemos ahí ya veis que hay ahí como un animal y nos ataca a full, que flipáis ¿veis sus tentáculos, cómo se mueven? entonces pues como que no no te tiene mucha cuenta aunque sí que quiero terminar de visitar los pueblos y mirar que hay aquí ¿vale? así que vámonos este pueblo de aquí ya lo visité en su día ¿vale? este de aquí, en principio había un poco de nada porque cuando estuve allí en plan, no pasó nada no me dejaron hablar con él está como abandonado para que lo entendáis pero aquí si os fijáis está el otro laboratorio y puede ser que el bicho no me ataque porque no estamos en el centro donde está él o sea, igual hay suerte vale pargo del golfo ¿qué hora es? son las 12 de media tenemos tiempo de sobra tenemos tiempo más que de sobra vamos a ver ¡honda! venga ya y yo dando tantas vueltas y está aquí el mercader no te creo ¡hola! ¿tienes las redes barrederas raídas? ¿los cangrejos se te escapan por las trampas? ¿por qué no las arreglamos aquí mismo? venga, pues repáralo te has vendido muy bien, amiga vale, lo dicho de hecho ahora ya no me hace falta ahora ya puedo investigarlo yo pero aún así vamos a ver yo venía por motores mejorados podría aprovechar para pescar y que me instales las cositas de noche también de hecho, mira voy a aprovechar si estás aquí no sé si en el inventario ¿llevo trampas? llevo trampas nice vale vamos a ver qué hay por ahí pargos del golfo algo que no podemos todavía tocar porque son avisales tiburón martillo allí allí que voy allí que voy gente miradlo ya lo estoy viendo vámonos antes de que se haga demasiado tarde una piedra de esas esas se pueden resolver colocando animales esas se pueden resolver de hecho en la otra isla en la primera isla que estuvimos me dejé uno de esos que tendré que ir en su momento tendré que volver ahí en algún momento tiburón martillo vale madre mía no pides colega apenas pides tú por lo que estoy viendo vale como que no como que no te puedo colocar desgraciado igual podría si me dejase toquetear un poquillo por aquí o igual me quedo sin los 200 pavos y pico que cuesta el tiburón que también es una posibilidad ¿por qué? porque al instalar este otro motor pierdo mucho espacio es una pena es una pena gente seguro que no hay manera de hacer que entre que chinos marranos si no no y la dura vida del marino la dura vida del marino gente que me voy a quedar sin llevarme mi otro tiburón por llevar un engranaje extra bueno no pasa nada ¿quién lo iba a saber? eh decídmelo ¿lo ibais a saber vosotros? barracudas allí hay más tiburones martillo bargos del golfo vale vamos a ver qué es este esta zona de aquí sí hombre sí hombre hasta luego pero bueno poquín cangrejo en serio un cangrejo disfrazado de de historia chaval cómo nos la lió ah pues voy a pescar lo que pueda por hacer algo de tiempo mira es un legendario vámonos me voy a hinchar a barracudillas vale ya no quedan más y empieza un poco a enfadarse la peña así que oh mirad qué bonitas pero dan bastante miedo ¿verdad? dan bastante miedo vale vamos a ver qué hemos pillado en nuestras redes también de paso vale vamos a ver redes bueno en las redes hemos sacado 14 28 32 43 y 57 no está mal es básicamente es dinero pasivo eh y el tiburón ah claro lo vendí ya automáticamente 315 vale qué os iba a decir yo tenía que ver si quería comprar un el motor este que acabo de investigar bueno estaría bien porque fijaos vamos a sacar cálculos ocuparías 2345 o sea 1 2 3 4 5 aquí vale y tendría para colocar esto voy a sacar la calculadora gente o sea voy a sacar la calculadora eh vamos a ver porque esto lo prefiero hacer con números ahora mismo yo tengo 36 con 8 más 15 con 8 más 9 con 5 dos veces vale en total tengo 71 con 6 de velocidad con esto tendría 52 con 5 vale que sería básicamente así y tendría espacio para 3 de estos o sea que sería 52 con 5 más 9 con 5 más 9 con 5 más 9 con 5 tendría 81 10 más de velocidad si no yo creo que si pero vamos de cabeza mira esto te lo vendo y esto te lo vendo así tal cual esto te lo compro que son 450 es que no es nada se hace de noche que se haga de noche me la pela y tengo ya uno que ni siquiera lo tengo que ni siquiera lo tengo que comprar lo coloco aquí y somos ahora mismo rápidos como el demonio somos rápidos como lo que más gente vale quiero mirar también no esto no era lo que quería mirar ah tengo algo para reparar supongo que será mi propia malla la propia red de arrastre vale y de investigación pues seguramente a por lo que vaya después sea por mejores de estas o a por una red quizás no sé ya veremos vamos a dormir de momento vale nos vamos le entregamos a la a la amiga la historia esta que está por aquí nuestra nuestra colegui uy que tenemos por aquí de estos luminiscentes ahora me lo llevo todo porque como estoy aquí al lado puedo estar aquí un tiempo vale vamos a ver que tenemos tenemos barracudas no tenemos por ahí ni el tiburón martillo se reapareció ven aquí bebé que son doscientos y pico casi doscientos por aquí no 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 este no es este no es espérate ahora lo perdí de vista igual desapareció por cambiar ya el ciclo de anoche me da a mi que si que desapareció que putada más grande gente no pasa nada ya sabemos que tenemos una zona aquí donde vender y donde comprar y donde hacer lo que queramos y eso vale oro el saber que me que me puedo quedar aquí lo que necesite vale oro a veces hace unos ruidos más raros esto me da un miedo yo porque ya no tengo tanto miedo a las profundidades como tenía antes pero el crow del pase de hace un par de años se echa a llorar y no se mueve de aquí pobrecito mío aquí a veces también suele haber tiburones yo lo sabía uno tiburoncito mira aquí como lo vamos a hacer ahora esta vez volvemos a tener el mismo problema a que si verdad a que volvemos a claro tenemos literalmente el mismo problema no puedo pescar más pero si hubiese espacio para otro tendríamos el mismo problema otra vez aquí que tenemos como que no claro que le di ocupan dos bueno voy a llevarme algunos por hacer algo de dinero ¿sabes? ¿qué hora es? son la una vale vamos bien de tiempo otro tiburón ahí uff hey tengo trampas aquí me voy a hacer de oro me voy a hacer de oro plata y carmesí vale investigadora amiga ah hola de nuevo ¿qué necesitas? tengo estas piezas de prototipo que querías excelente voy a prepararte el dispositivo esto debería permitirte atrapar especímenes de aguas mucho más profundas es un poco lento pero tal vez puedas hacer algunas mejoras dispositivo de muestreo pesca bisal un diseño personalizado de la investigadora no es eficaz pero debería ayudarme a obtener algunas muestras de las profundidades y ocupas tres ah que quieres que me lo equipe se me va me lo voy a mover a la base y luego ya lo equiparé desarrollo de una máquina de repulsión que produce una luz brillante y emite un sonido muy agudo debería impedir que la criatura te ataque o podría enfurecerla no lo tengo claro conectala al generador del centro de investigación tendrás que regresar y volver a activarla cada pocas horas pero por lo demás es completamente automática vale genial y ahora échale un vistazo a la lista de especímenes recuerda tienes que instalar y activar la máquina antes de tratar de recoger muestras también puede que necesites mejorar el equipo que te he dado para atrapar algunos de ellos vale todos avisales avisal avisal adal o sea todavía más profundo que el avisal me parece que es vale algo más no vale déjame ver una cosita gente déjame ver una cosita esto lo voy a guardar ahora mismo en el almacén y iré a por él luego no os preocupéis luego también tengo que mirar el tema del bueno ahí tengo algo de las mejoras y tendría que mirar el tema de si me acuerdo que tenéis por aquí ya madre mía ya estoy recogiendo de todo madre mía las langostas más langostas y más gambitas y más gambas vale o sea que esto lo coloco en el centro y con eso debería de valer en verdad montón iluminado tengo que llegar hasta allá pero sin pasarme de listo tampoco porque entonces mirad es allí justo no es tanto lo que tengo que ir relax que no es tanto pues es que voy ahora mismo full es el problema que voy full 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 ah digo que es esa sombra esa sombra soy yo es mi bar vale vámonos gente vamos a aparcar aquí que es esto a ver ah sedales infinitos una mejora del dispositivo de muestreo debería funcionar a una velocidad razonable vale pero ocupa la tira y un poquito más esto es para costa avisada la dala oceánica o sea ya tocho fijaos que con las con las cañas normales no se llega a la profundidad es avisable vale pescadería tendría que sacarme por lo menos 500 bueno igual no igual no es para tanto en verdad lo de las de momento lo de esta zona a ver si con pulpos y eso pero en este caso no recogí todo lo que podía vale quiero llevarme voy a necesitar un nuevo casco para añadir espacios para cañas ah que hasta que no tenga esto no puedo vale vamos a ver por aquí por aquí y esto pues me lo voy a ver me voy a ver me voy a ver obligado a instalarlo sin más voy a ver obligado a instalarlo sin más como pues no lo sé porque realmente o quito la pesca hidráulica costera oceánica superficial voy a tener que quitarlo para instalar el dispositivo que os comento vale y aún así voy a tener que mover cosas pero bueno no pasa nada porque ya hoy tenía que dormir vale el dispositivo este que nos han dado aquí ok y puedo pillar vamos a ver superficial puedo pillar alguna de mis cañas de estas que ocupan poco esta por ejemplo costera superficial y yo con esta que estaba pillando oceánica vale esto es simplemente para mejorar la velocidad de pesca no por otra cosa porque lo que es costera visada superficial están todas faltaría oceánica que yo no puedo ahora mismo pero bueno no pasa nada vale entonces entonces esto me lo voy a llevar ya ¿veis? 300 pavos es que ojito con la señora ojito con la señora ¿qué es esto? cuesta 1 una mejora del dispositivo de muestreo debería funcionar a una velocidad razonable velocidad de pesca 38 avisa la edad oceánica hombre esta esta está bien esta ya son 82 y necesito una más si duermo seguramente mañana me la venda vale vamos a dormir vamos a hacer aquí un pequeño chanchullo gente vale tengo todavía dinero de sobra eh cuesta 3 en total vale vamos a recoger todas estas trampas para sacarles el dinero máximo pulpo medusa está llena de bocas sus tentáculos dice 8 bocas voraces reptan y se enzarzan al antojo de un dueño silencioso que puto terror papi tengo que irme también allí pero primero antes de nada antes de ir a instalar el dispositivo me gustaría me gustaría llevarlo todo bien cuánto vale esto 120 ojo 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 vale vámonos a dónde os preguntaréis bueno aquí puedo pillar algo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah pulpos de los tochos y estos avisales ya sabemos que valen 50 no me importa llevarme unos cuantos nada porque ya se terminó la oportunidad porque ya se hizo de 10 de estas tablas sí ya sabéis que nos pueden dar mejoras para el upgrade y me ahorraría pues con cada una 300 300 me ahorro con cada una vale entonces vacío las trampas mi idea ahora mismo es vaciar las trampas para conseguir dinero y hacerme la mejora de la caña de esta de profundidad avisal me voy al a dónde estaba la doctora instalar el dispositivo y me pongo a pescar a profundidad avisal esa es la idea gente tengo por ahí tiburones que no puedo pescar ahora mismo oye ¿qué es esto? ah ahora sí que puedo eh nice ole era uno de los que necesitaba para ella vale ¿qué pasa? que también quiero esa mejora porque aparte de permitirme pescar avisal más rápido también incluye la oceánica con lo cual sería como dos en uno vale vamos a ver qué más hay por aquí madre mía está lleno esto de de langostas de langostas vale vámonos ¿dónde estás baby? que ya se me olvidó madre mía dónde me estaba yendo por ahí los peces avisales también aparecen como con tonos así color rojo y movidas así mira por ejemplo ahí hay otro de esos que ya me pide pero ahora mismo no puedo pillarlo de hecho creo que no me deja instalar la mejora hasta que no o sea esto de evitar que nos ataque el bicho hasta que no le llevemos todas las muestras o me o me lo parece a mí vale vamos a ver uno me lo tengo que quedar para dárselo o bueno lo pescamos mañana de camino el caso es conseguir algo de dinero vale ¿tú ya me vendes lo que necesito que me vendas o todavía no? todavía no ¿no? necesito esperar un poquito vale sí no voy a echar más tiempo simplemente voy a dormir voy a dormir tipo hasta ahora a ver si ya me lo vende y así se lo puedo comprar dos veces sigamos durmiendo ahora quizás ahora sí y a ver si el dormir otra vez me lo volviese a vender por casualidad no tiene que pasar más horas igual hasta las 6 me vale que con esto ya tendría la mejora que pena que pena seguramente vengan un rato y ya la tenga otra vez de todas formas vale veis esto de aquí ocupa 4 y es el equivalente a llevar uno de estos se suma la oceánica la bisal de esta de aquí y la adal la suma todas o sea es de lo mejorcito vale pargo sangriento nice a ver la le brota sangre sin cesar de debajo de las camas y se acumula debajo de su cuerpo lo pongas donde lo pongas vale necesitamos criaturas avisales para entregárselas a ella aquí tenemos una de ellas vamos a pillar con uno me vale y entregárselo pero eso las 8.40 vale vamos bien amiga que tal como estas vale anfípodo gigante que es como una especie de como decirlo de crustáceo que ese todavía no voy a poder porque es adal rape que es avisal y pez baboso que es adal vale a la di que si chócate hombre y ya me llevo las trampas también para recuperarlas joder es que el tema de la gestión del espacio justamente aquí podría poner uno bueno puedo llevarme uno más vale ya estaría creo que por aquí por el exterior podía mirar algún pez avisal más de los que ya necesita este no es este no es gente pero ya he visto uno que sí ese y tengo tiempo de sobra yo creo para llegar creo que es este fijaos como se ve de otros tonos distintos lo veis es este verdad es este no es este no es este dice pequeño con unos dientes desproporcionados enormes este pez tan delgado apenas tiene carne no es este lo que yo buscaba era un rape allí es aquí no es aquí esto era justo lo que necesitaba ahí estamos un rape que tendré que soltarte pues mira lo siento vale que dice exactamente dice este depredador de las profundidades que hace a los curiosos usando un señuelo luminoso que coloca ante su boca abierta vale pues nada vamos a entregárselo y me faltarían dos adales que para eso voy a necesitar primero mejorar la caña me encanta este menú de conversacional o sea me mola mucho vale pez baboso anfípodo gigante que son los dos adales bueno pues ahora volveré cuando los tenga ¿dónde eras bebé? que ya se me olvidó hacia allá por allá vale tampoco quiero llegar a las 1500 ¿sabes? no me quiero arriesgar hola toma di que sí por hacer drift toto y seguramente haya perdido un pez casi seguro a ver aquí que estáis pillando pulpos aquí pilláis pulpitos vale los tengo al lado de casa es que son las leches eso sí que es dinero free 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 que flipáis ¿en serio? debes tener más cuidado no tengo un suministro infinito de materiales de reparación ¿sabes? que bueno vale lo primero pescadería 200 maravilloso esto las trampas ya me encargaré de ellas luego muy flotante no perdón astillero siempre los confundo los dos vale ¿qué os decía yo gente? esto es lo que quieren instalar vale y son así cambiaré uno de estos colocaría esto aquí y ya está o sea necesito moverlo al inventario vale sí en cualquiera de los casos dejo uno despacio sin querer es una pena pero es así vale instalo esto tengo espacio para una caña de estas más que sería a ver costera volcánica costera avisala dal pues mira coloco una de estas y así me da espacio para la superficial también y aparte de que aumenta la velocidad de pesca un 11% y movidas y estos son trampas que me llevaré ahora y las soltaré aquí tal cual sin más de hecho es que las voy a soltar ahora mismo o sea las reparo y las entrego cuando estén voy a colocar el barco así es que es un pasif income o sea es dinero pasivo es estar generando dinero todo el rato gente vale me voy a sobar tres y media me sirve de sobra suelto aquí trampas maravilloso lo único que esta de aquí creo que la voy a recoger la voy a soltar tipo aquí vale ok ahora eh veis por qué no la quiero dejar exactamente aquí porque a veces pueden no interpretar bien el juego donde me estoy colocando o que es lo que quiero hacer mejor dicho eh donde está mi base aquí vale quiero la máquina de repulsión y la quiero llevar a la bodega y no quiero nada más en verdad ¿no? bueno motor arterial no no me sirve símbolo de la ruina un símbolo de las procedimientos está tallado este pequeño talismán seguro que llama la atención de quien esté en sintonía con él vale no venga me piro me piro porque tengo que ir a entregar esto aquí como mola los pulpos que guapo parece que de noche los tentáculos de este bicho llegan más lejos todavía da mucho miedo eh esto ya no lo había visto estos brillitos no los había visto la piedra emite un débil zumbido y forma ondas en el aire colocar la mano no tengo nada en la mano todavía deja de pedirme algo en la mano que no sé lo que es aquí tengo que poner esto supongo que sea para algún tipo de atajo ¿no? que es básicamente colocar explosivos restos restos eso me mola toma y encima son restos para una mejora nice maravilloso que bien es cuando todo sale bien que bonito cuando todo sale bien de una vela bueno la voy a necesitar así que me la voy a llevar tal cual supone que el monstruo ya no me va a molestar ¿no? pues igual salgo a pescar de noche diecicuarto me llevaré un par de velas como mucho sin más y aquí también hay cosas para dragar maderos bueno necesitaba chatarra muy fuertemente además y ahí es más más madera vale vamos a ver people eh, eh, eh vamos a ver una cosita esto que es pez demonio vale pez con colmillos nada ninguno de estos realmente da dinero por aquí ¿no? ¿de dónde me estoy? madre mía lo fácil que es perderte en el mar es increíble lo fácil que es perderte geno disculpad es que estaba yendo en ruido no sabía de qué digo me van a atacar ahora ¿eh? no me he enterado vale lo he dicho venimos aquí generador la máquina de repulsión de la investigación podría conectarse al generador del centro de investigación sí un pequeño objeto sale rodando desde debajo del generador cubierto de sal seca vamos otra pieza activa la máquina sí la máquina de repulsión cobra vida entre zumbidos unos cuantos segundos después una luz brillante sale de la parte superior y una alarma comienza a resonar la investigadora ha dicho que esto debería mantener a la criatura a raya al menos durante el tiempo vale pues voy a aprovechar un momento a abrir mi almacén mi bodega voy a guardar todo esto no lo puedo mandar a la bodega no puedo acceder a las almacenes aquí que caca ah de todas formas ya no me deberías de atacar y yo ya debería de poder pasar por aquí tranquilamente y llevarme todo ay dios si se ve desde abajo las profundidades que bonito si venga yo me voy a mi casa sabes un segundo que me vaya a dormir ya vuelvo mañana la activo otra vez mañana no hay prisa no hay prisa no quiero que me ataquen los seres inmortales feos de este mundo joder ya habéis pillado cosas mira la voy a recoger solo por ver que pasa solo por ver que pasa gente ahora voy a limpiar todas las trampas no os preocupéis todas las cangrejeras como las llamo yo tú ¿cuánto vales? 11 no vales nada en verdad vale o sea ahora ya lo bueno es que ahora ya podemos irnos a la zona del pez este enorme sin que nos ataque vale porque ahí hay criaturas del fondo abisal que necesitamos y que hasta ahora no podíamos conseguir entonces vamos a pillar alguna mejora tengo que mirar alguna mejora también por ir mirando ya motores trampas trampas me molaría pero no me dice nada de ellas o sea tengo que investigarlas red barredera grande hombre las redes también están muy bien costera y superficial los puestos de apoyo extendidos le conceden un potencial increíble sin comprometer la calidad de la malla claro pero necesito 6 en total no creo que voy a ir primera por trampas una trampa para cangrejos más grande y resistente debería ser más duradera y fiable a la hora de pescar 3 días de ganancias más o menos 5 por 4 2-3 días 5 por 5 vale pues lo dejaremos así de momento vale vamos a sobar ya le voy a comprar a ella porque es que sé que voy a necesitar esto todo el rato entonces cada vez que pueda se lo compro y así cuando me hagan falta tendré de sobra vale vale le ha despertado porque dejó de sonar lo veis ¿no? veis a lo que me refiero ¿no? fijaos que el faro se ve desde aquí ¿eh? y mira que está lejos el faro medusa parelio esto lo tengo que ver yo ahora esta clase de medusa y que es lo que se supone que hace si hombre esto antes no estaba aquí ¿por qué me engañas? medusa parelio dice su umbrella emite dos haces de luz arrastra sus tentáculos dañinos y con pinchos por debajo de ella o sea dura más o menos como como un día aprox un día aprox o sea que tengo que mirar muy bien que es lo que quiero y como esto lo necesitaba creo que era no, no era esto era eso si lo necesitaba esto de aquí si que lo necesitaba dámelo Dios el tema de que enfoque a las profundidades y tú veas como el bicho se está pegando el sueñín da mucho miedo creedme que da mucho miedo o sea no es una broma cuando os digo que da terror madre mía cuántos peces babosos estoy sacando vale y el otro que necesitaba es este también nice me va a tocar uno legendario en serio no cabrón quería pedir el legendario el tipo de gigante era uno legendario era uno grande este recipiente roto dice un anfitrión dispuesto o un receptáculo sacrificial 10 de la mañana vamos bien de tiempo no me gustaría que se parase de sonar aquí en medio de que es esto sombras en las profundidades oh nice que hablas una reliquia una reliquia ah la reliquia claro la reliquia la movida esta ha dejado de sonar si venga hasta luego colega me pegaste un susto claro es que tenía un casco quitado y parecía como que había dejado de sonar un anillito madre mía tengo un miedo es que no para de enfocar hacia abajo y a mi me da mucho miedo eso adiós vale bien vamos a ver no te tengo que vender todos me tengo que quedar con un hoyo esto se lo tengo que entregar dice un anillo de oro con el tamaño suficiente para rodear la cintura de un niño tiene todo tipo de piedras preciosas incrustadas aunque no parece que estén colocadas siguiendo un patrón específico vale esto lo mando para guardar esto lo voy a guardar también uno me lo quedo otro te lo vendo y vamos a entregárselo a nuestra amiga ahora mismo se supone que me dará ángel no me voy a parar tampoco mucho porque en breve se hará de se hará de noche pero lo que sí que creo que haré será terminar el episodio de hoy entregando esto que acabamos de conseguir ah no vendí lo que tenía en la red se me había olvidado investigadora mira te comento uno por aquí y uno por allá tengo una buena noticia y una mala ¿cuál quieres ir primero? la buena la buena noticia es que he conseguido averiguar qué es lo que está provocando las anormalidades en el ecosistema la mala noticia es que las muestras que has recogido de la cuenca tienen cantidades de mutaciones celulares peligrosamente altas todo esto me lleva a una conclusión esa cosa de la cuenca es dañina para la vida a un nivel celular lo daña todo a su alrededor ya sea de forma pasiva o intencionada necesito escribir ahora mismo un informe sobre mis descubrimientos perdón nuestros descubrimientos tal vez así me tomen en serio ah qué mal educado por mi parte has hecho todo esto por mí y no tengo gran cosa con lo que darte las gracias pero deberías quedarte esto abro un cajón y saca un libro te lo enteraba con timidez esto es algo que escribí durante mis estudios creo que te resultará útil gracias otra vez por tu ayuda te recomendaría que evitaras la zona no parece seguro estar cerca de la cuenca vale me parece bien amiga qué os digo yo vamos a irnos vamos a ver me he dejado unas me he dejado unas movidas aquí voy a recogerlas y nos vamos para casa qué os parece me lo llevo todo tal cual el mar está revueltísimo de verdad os lo digo vale aquí ya no hay más vámonos me mola mucho porque y se reconstruye tío qué power up me darás uy señor rarito vale las palabras que le hice ese libro de dónde debería buscar reliquias ay las dejé en la casa claro mala mía las dejé en el no puedo llegar desde aquí al al almacén o sea oye aquí el almacén es que siempre siempre lo estoy ciego estoy ciego no pasa nada estoy ciego vale sin duda estamos haciendo excelentes progresos ahora y sé lo que estás pensando un objeto como este valdría una fortuna en cualquier subasta pero para nosotros su valor transciende la riqueza material en cualquier caso te mereces una recompensa abre el libro carmesí y su lomo cruje de forma audible escoge una página con cuidado y comienza a leer en voz alta las palabras sonan amortiguadas como si hablara a través de una densa niebla oyes un crujido rugiendo tu oído habilidades bloqueadas, disipación dispara una haz de luz fulgurante que disipa el mal a tu alrededor de pronto ves un fulgor y se te taporan ambas orejas él cierra el libro hemos de continuar buscando he seguido pensando en dónde podríamos encontrar otra me imagino que el fangoso limoso que el fango limoso perdón de los canales del manglar siniestro se habrá tragado toda clase de residuos vale la pena investigarlo voy a marcar en tu mapa una ubicación donde puedes comenzar la búsqueda ¿algo más? no ¿qué vas a hacer cuando tengas todas las reliquias? piensa durante un momento es sorprendente ¿verdad? el apego que sentimos hacia simples objetos aunque son de todo menos simples los artículos que parecen mudos pueden hablar de distintas formas si te enseñara un juguete de tu infancia te inundaría los recuerdos olvidados tienen el poder de rememorar lo que una vez se perdió ¿algo más? o sea, no me has dicho nada ¿qué sabes del antiguo alcalde de Vértebra Menor? ese viejo estúpido y tartamudo sí, lo conocía a veces se unía a nosotros en el mar pero más que ayudar molestaba nunca parecía estar del todo atento no creo que le haya ido muy bien desde la última vez que lo vi ¿algo más? las palabras que leíste ¿qué me han hecho? vamos a ver disipación las palabras disipadoras te proporcionan una protección temporal frente a casi todo si las pronuncias lo bastante rápido puedes emplearlas de forma defensiva escoge un momento con cuidado cuanto más las pronuncies más se entienden ¿hay otros poderes que te gustaría saber? no oye, pues está guapo esto vale, vámonos a casa voy a aprovechar a vender madre mía, soy rapidísimo ahora mismo vamos a ver, comerciante te digo, mira te voy a vender, te voy a vender te voy a vender tengo por aquí una moneda y el astrolapio o bueno, sextante en este caso y creo que no tengo nada más de valor ¿no? para ti no soy hiper rápido chaval ahora mismo soy soy, no sé una balsa de esas de ir a toda velocidad la cuidadora del faro se acerca a ti en el muelle con expresión interrogativa debes de haber estado en casi todas las islas a estas alturas ¿has encontrado lo que estabas buscando? casi cambia su peso de sitio y se apoya con fuerza sobre el bastón ¿cómo puedes tenerlo tan claro? la última vez pensabas que lo sabías y mira lo que pasó se aparta de ti negando con la cabeza y murmurando se dirige de nuevo hacia el faro ah señora váyase un rato a sus cosas vale y hemos vendido también lo de la red en total han sido 222 en total no está mal casi tenemos 3k de hecho de pasta vamos a ver ¿qué upgrades podría llevarme por aquí? caña resistente al calor esto lo voy a necesitar porque voy a ir seguramente a una zona volcánica dentro de poco vale este fijaos que ocupa 6 del tirón 6 6 del tirón gente vale 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 y esta ya es como la definitiva vale por el momento no voy a tocar nada más vamos a arreglar lo que haga falta trampas y demás y nos vamos a ir a dormir vale por el momento más o menos tengo casi todo lo que quiero pero antes me gustaría irme aquí vale porque por aquí hay una zona ¿os acordáis un puzzle que encontramos en una roca que había que ponerle besugos creo que eran homeros aquí hay un similar en el que nos piden unos peces entonces me gustaría ir a echarle un vistazo a ver si lo encuentro y como soy bastante rápido ahora mismo pues puedo permitirme el lujo de ir a full y ya está sin más de todas formas ahora que lo pienso tengo que mirar una cosa de la enciclopedia a ver ¿os acordáis de aquella bestia que me pedía peces de vez en cuando para que se los llevase no me acuerdo cual sería creo que era este era este me parece se encontraba de día y de noche en costera no estaba por ningún sitio en específico igual es que solo se puede con con esto que estoy llevando ahora puede ser vale pues vamos a darnos un pez espada esto vale mucha pasta un pez vela maravilloso creo que no tengo el equipo claro el de oceánica no lo llevo ahora mismo bueno he soltado unas trampas vale lo dicho pues busquemos esa roca de la que os estoy hablando gente ahora que podemos ir más rápido tenemos tiempo de sobra de hecho no me voy a parar eh ola toma digues antes lo digo no me paro porque si me paro la liamos como mucho investigar el pez que busco ¿os acordáis ese pez que os dije? cherna no no es esto ah mira por ahí se puede romper aquí está veis como yo sabía lo que os decía un altar atravesa las olas en la base del acantilado hay tres criaturas con aspecto de cangrejo incrustadas en el la más grande está cubierta de rocas y otras formas extrañas vale entonces las trampas que hemos colocado aquí nos vienen muy bien de hecho aquí ya voy a colocar directamente el marcador donde estamos colocar marcador vamos a ver puzzle vamos a poner este mismo vale o mejor espera quitar todo este vale cangrejos cangrejos no vamos a conseguir ahora mismo pero como ahora tengo espacio esto lo quiero estos nos dan 300 dólares es esto empiezas para operadear esto claro cuando empiezas al principio es como va me la pela yo lo que quiero son peces pero luego cuando ya avanzas un poquito es como 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 es eso será este el pez que busco turión no eso si que lo uso otra vez las rocas estas pesadas que me piden que las toque que os den yo os conozco y se que y se que no funcionáis al menos de momento vale de estos motores voy a necesitar o sea que vale que más gente podría atravesar por aquí para ir más rápido epa aquí me puedo colocar si que puedo si te encuentras en el centro de un campamento las brasas de fuego están frías pero las cenizas siguen flotando sin cesar con el viento hay una gran roca plana sobre la madera carbonizada del fuego se ve un puñado de espinas de pescado asomando entre las cenizas das una patada y encuentras una mejora nice no encuentras ninguna huella pero en el polvo cercano hay otros símbolos desconocidos garabateados algunos han sido borrados por el barrido rápido de un pie examinar la tienda la tienda es una capa de tela suspendida sobre dos palos no hay nada dentro salvo por un hueco allanado en la tierra donde ha dormido alguien que quieres hacer pues nada irme que voy a hacer a menos bueno ya que estamos voy a terminar de dar la vuelta por aquí más que colocarme por el centro del mapa para que me pueda golpear el bicho ese los infiernos nada aunque ahora parezca le hago un outspeed chaval ala di que si toma dime que no me quede sin la mejora porfa me quede sin la mejora no no me quede sin la mejora eran dos unas tablitas que ya casi es de noche vale vámonos madre mía veo menos siete menos siete veo al pontón que miedo da estar por la noche dios ay ala repáralo todo esto lo envías a la base uy amigo que ya no tengo espacio vale vamos a ver quiero vender cosas como tú por ejemplo y en este caso lo tengo que descartar porque esta podría pero tú por ejemplo si que te vendería si a ti si te vendo no te puedo vender no pues nada lo descarto lo descarto lo descarto motores de estos claro no sé si te los puedo vender a menos que vaya igual al astillero yo te los puedo vender en serio eh ni siquiera tampoco me deja deshacerme de ellos vale vendo este voy a vender si bueno en principio con eso para haber hecho un poco de espacio me vale vale ok vamos a ver gente tengo que investigar pero investiga redes podría investigar la red barredera grande esta por ejemplo no es que tenga más ganancias pero es que esta dura tres días antes de tener que ser reparada de 8x8 volcánica costera costera superficial me vendría mejor pero ahora mismo a la volcánica tengo que ir o sea que tampoco pasa nada y cañas fijaos cabestrante inmenso avisad al oceánica y adal me la llevo ahora y ya lo dejamos así listo lo dejamos todo costera superficial oceánica esta tiene todo caña versátil esta la quiero la quiero conseguir a sap esta tiene costera superficial manglar y oceánica o sea que si combino esta con esta tengo todas las todas las todos los biomas del juego todos vale fijaos que niebla hay que no se ve no se ve nada que faltaba aquí faltaba esto de pasta voy sobradísimo lo voy a comprar ahora mismo y aquí pues aquí ya hacen falta cositas claro tened en cuenta que es de las últimas mejor no se si es la última ya despacio y todo eso no voy a comprar los objetos que me quedan porque me presta a mi ir recolectándolos vaya vale hombre el metal refinado si que se lo compraría porque es más difícil de encontrar a ver si se lo puedo comprar ahora y ya le voy a comprar esto y le voy a comprar esto ya del tirón gente aunque esté dejándome pasta es todo invertir en el barco esto merece la pena o sea esto cuando consiga la mejora y todo y se lo aplique es mucho espacio es mucho espacio vale me faltan tres de chatarra una vela y un metal refinado que cuando duerma mañana estará vale vamos a subir hasta las tres de la mañana necesito cangrejeras necesito ir a recoger las cangrejeras y las colocaré seguramente cerca de la trampa sé que voy comprando y dejando cangrejeras por ahí y luego por pereza no las recupero ya lo sé no hace falta que me lo digáis eso ya lo sé eso ya lo sé yo es prontísimo acaba de empezar el día tenemos tiempo de sobra vale vamos a ver pescadería viendo 32 más lo de la red vale seguramente no no te quiero comprar nada más lo que te quiero comprar es si me vendes tú el metal que me queda ay que rico esto por aquí vale necesito velas y necesito chatarra y necesito sacar dinero en cuanto pueda serrano estriado este no lo había visto yo en la vida yo no recuerdo mal por aquí había uno de tiburones que no se engañen que había uno de tiburones que lo sé yo igual ya no mira eso lo quiero frena como te golpes me voy a cabrear es aquí no es aquí tampoco es aquí necesito de estos tres más luego conseguir el dinero para pagar la mejora pero bueno eso ya lo iremos viendo que son 1500 eso con que me ponga a cazar tiburones para el próximo episodio tengo ya la mejora nueva gente y velas necesito dime que eso ahí son velas ¿no? almonetes no los quiero te los puedes quedar vale vámonos vámonos quería pillar quería pillar una rémona también que sé dónde se pillan y eso eso igual eso a lo mejor nos viene bien se pillaban se pillaban aquí gente si no recuerdo mal mira unos salmonetes venga ya que estamos los salmonetes no están mal ahora poco voy a pillar más no quiero gastar tampoco mucho tiempo sé que el bicho este se pillaba aquí ¿veis? era bisal yo antes no podía vaya pedazo de bicho colega my goodness vale vamos a ver esto lo podemos arreglar ¿veis? ¿esto qué es? pez remo una serpiente marina espléndida y con cresta todo su cuerpo de gran tamaño atrapa la luz y brilla de forma iridiscente pues nada ya sabemos dónde se pillan esas gente ¿qué estoy buscando ahora mismo? estoy buscando mira si tuviéramos un explosivo hacíamos un atajo buenísimo donde los cangrejos llegábamos justo a donde los cangrejos vale nada voy a pasar por aquí mmm necesito buscar velas como esa señor mío si señor unas velitas unas velitas unas velichas un buen momento necesitaba dos si venga como está cambiándose el día venga ya si no son ni las 6 de la tarde colega ay tu puta madre y todos los muertos tuyos pisaos venga si hasta luego la madre que te trajo y la que te parió todas juntas ah vámonos antes de que me rompa el barco como me dejó el barco me pegó un par de me pegó un par de hola buenas tardes yo me lo explico pero como es posible que a las 6 de la tarde me haya atacado ya directamente en plan quien se lo cree eso porque yo no me lo creo la verdad si eran las 6 ni siquiera eran las 12 como para que me digas que había agresividad ahí y no había nada tendremos que ir mañana gente porque creo que os lo voy a dejar por aquí de momento esto cuánto es 257 pavos let's go vale cuánto tenemos 700 hemos estado en peores situaciones lo primero arreglar el barco creía que eran 2 de chatarra y 3 de rollo de tela y eran 2 de rollo de tela y 3 de chatarra o sea que todavía me queda uno vale pues nada gente continuaremos el próximo episodio mejoraremos el barco iremos a donde los cangrejos resolveremos ese puzzle para ver que nos dan y luego ya nos moveremos a la siguiente parte del mapa vale que es fijaos la siguiente es esta el manglar siniestro así que nada lajados por aquí nos vemos en el siguiente capítulo de Dredge un saludo que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo Gracias por ver el video.